Música Seguimos adelante en Hoy Estudia y vamos con Rincón Verde con Javier Carela. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, muy bien, Nieves. Bueno, y no nos traes plantas, nos traes fotografías. Sí, es que esta era un poco difícil de traerla hoy y ahora te explicaré por qué. ¿Estas fotografías las has hecho tú? Sí, sí, son fotografías mías. Además tiene su mérito, por lo que luego explicaré. Bueno, pues a ver, cuéntanos qué nos traes. Siempre trato de buscar temas nuevos, temas interesantes y bueno, echas mano de aquí, echas mano de allá. Y esta mañana en un periódico comarcal, pues he visto que había un artículo en su contraportada que hablaba de lo excepcional que se podía encontrar en la laguna de Cañizar. Lo había encontrado, concretamente hablaba de este tema Carlos Fabregat, que es un botánico afincado en Valencia, pero que tiene un amor por la provincia de Teruel y la ha pisoteado y pateado de arriba abajo buscando plantas y haciendo inventarios botánicos. Es un grandísimo profesional de la botánica y Carlos Fabregat, pues aprovecha para hablar de la laguna de Cañizar en una visita que hizo y de por qué merece la pena protegerla y cuáles son las cosas interesantes que él ha visto allí. Y habla de que muchas veces se habla de las aves, pero que como lo suyo también, como lo mío son las plantas, pues también hay muchísimas plantas interesantes y se apoya en lo excepcional para proteger la naturaleza. O sea, que esto es algo que, ¿qué le vamos a hacer? Hay que hacerlo, es así. Yo muchas veces discuto acerca de este tema porque tendemos a hablar de proteccionismo de la naturaleza cuando vemos algo excepcional y esto no debería de ser así. No deberíamos de proteger la naturaleza exclusivamente cuando encontremos cosas excepcionales. ¿Deberíamos de proteger la naturaleza? Vamos a ver por qué. Pues porque sí, sí o sí, porque nos interesa, porque nos conviene, porque formamos parte de ella. Y evidentemente, si solo nos apoyáramos en las cosas excepcionales, pues solo conservaríamos lugares excepcionales. ¿Y qué pasaría de los lugares corrientitos en los que vivimos la mayoría de la gente? ¿Qué pasa? ¿Acabarían siendo un basurero? No, señores. Hay que proteger la naturaleza sí o sí, incluso en lo convencional y en lo corriente. Pero bueno, hablar de cosas excepcionales también es un arma para que demostremos la importancia que tienen determinados lugares. Por ejemplo, la laguna de Cañizar, con estas plantas y estos animales y estas aves tan raras. En la laguna de Cañizar hay Puccinella pungens, que es una gramínea rarísima en el mismo ibérico y que solo está presente en un par de poblaciones en toda la península ibérica. Calex cutiformis, Anacampis palustris, que es una orquídea muy bonita, propia de suelos muy húmedos y de la orilla de pantanos y zonas palustres. Y entonces, pues a raíz de este artículo que he leído que me ha encantado, de Carlos Fabregat, pues he pensado, y que tenemos aquí de excepcional, en nuestro Bajo Aragón, nuestro querido Bajo Aragón, y digo, ¿y cuál es la planta más rara del Bajo Aragón? Ese podía ser en sí mismo, he pensado, un artículo o podía ser un buen tema para nuestro programa de Espacio Verde, ¿no te parece? Y pensando, la verdad es que está difícil, porque por desgracia hay muchísimas cosas raras. Raro, depende cómo lo mires. Y por fortuna también excepcionales, depende cómo se mire. Y al final me he decidido por una que yo creo que sí que podría tener ese título de planta más rara del Bajo Aragón. Hablamos del Bajo Aragón estricto. A ver, explícanos por qué rara. Y además es que tiene muchas connotaciones. Me he puesto a discurrir, a pensar, a ver cómo preparar el programa, y ya acabo haciendo un programa que a mí, de los que me gusta presumir, porque tiene muchísimas connotaciones. La voy a desvelar. Es el Petrocoptis pardoi. Una planta que vulgarmente se puede llamar clavel de roca. Es una planta rarísima que ya, solamente por el hecho de que tiene el apellido pardoi y hace alusión a nuestro botánico del siglo XIX, Pardo Sastrón, y que con su compañero Loscos recorrieron el Bajo Aragón y Aragón entero hablando de botánica y preparando libros maravillosos de botánica, pues solo por eso ya merecería nuestra atención. Pero que la Petrocoptis pardoi tiene la peculiaridad de que solo habita en el río Vergantes. Es exclusiva, es un endemismo del río Vergantes, el río Vergantes de nuestro Bajo Aragón, en Agua Viva. Se escapa un poquito más hacia allá la provincia de Castellón, entonces la podremos enmarcar en dos poblaciones. Una está en la provincia de Castellón, por la zona de Zorita, y otra la tenemos en nuestro Bajo Aragón, en la zona de Agua Viva. El Petrocoptis pardoi o el clavel de roca es una planta que solo, señores, la podemos encontrar en el Bajo Aragón en la zona del Vergantes. A mí se me viene a la cabeza, mira por dónde la plataforma del Vergantes no se toca, y de que quizás también debería de echar mano de estas cosas excepcionales que tiene ahí a su alcance. No la he oído nombrar y a mí la verdad es que me resulta un poco extraño. Hay dos plantas rarísimas en el río Vergantes. Una es el Petrocoptis pardoi, insisto, la planta más rara del Bajo Aragón, y otra sería la linaria y la ergabona, que es una planta preciosa con una florecita con forma de conejito, que también es endémica española y que solamente se presenta en tres o cuatro poblaciones, entre ellas estas gleras fluviales del río Vergantes, en su parte alta. Yo me he tomado la molestia de comprobar que no se vería afectada por la presa de laminación, ni una ni la otra, ni el Petrocoptis pardoi, ni la linaria y la ergabona, pero el entorno sí que se vería modificado y por lo mismo sí que apoyándose en lo excepcional podrían proteger también el entorno del río Vergantes. ¿Por qué no? Pues voy a contar una anécdota. Hablando de esta planta, la planta, señores, más rara del Bajo Aragón. Es un género, el género Petrocoptis, que está bastante diversificado y cuando los cosipardos astrón nuestros botánicos bajo aragoneses escribieron uno de sus primeros libros, un libro interesantísimo, que era la serie imperfecta de las plantas aragonesas. He traído aquí una fotocopia de un facsímil y aquí es donde empieza la anécdota, que está digitalizado en la Biblioteca Digital del Real Jardín Botánico de Madrid. Es un poco complicado y yo quiero que se entienda. Yo soy el afortunado poseedor de uno de los poquísimos ejemplares originales de este libro. Lo tengo guardado en una cápsula antirradioactividad en mi casa. Está prohibido tocarlo, casi está prohibido incluso mirarlo. Mi familia sabe que es uno de mis tesoros más preciados, pero precisamente para no tocarlo con mis sucias manos, tuve a bien dar con la Biblioteca Digital del Real Jardín Botánico de Madrid. Y ahí está digitalizado este libro, está digitalizado un ejemplar de este libro, de la serie imperfecta de las plantas aragonesas de los cosipardos astrón, que por azares del destino perteneció a Carlos Pau, un farmacéutico de Segorbe. Y en esta primera página, podemos ver su sello, en esta primera página del libro digital, que cedió en su momento este raro libro, a principios del siglo XX, a la Biblioteca del Real Jardín Botánico. Y se han servido de uno de estos escasos ejemplares para digitalizarlo. Entonces, el libro que hay digitalizado en Madrid, era, fue de Carlos Pau. ¿Qué pasa? Que, señores, la Petrocoptis Pardoi fue descrita por primera vez por Carlos, o sea, por Pau. Y en base a que la describió, a este libro, señores, al libro de la serie imperfecta de las plantas aragonesas, porque cuando habla de las Petrocoptis, los cosipardos hacen una pequeña nota, ponen una pequeña nota donde pone, la planta de zurita constituye una forma particular que debe estudiarse de nuevo, porque entonces en aquel momento había muy pocas Petrocoptis descritas, entre ellas la Petrocoptis pirinaica. Y nos dice, en las rocas, ¿dónde está esta planta? Dice, en las rocas y las parades del santuario de la Virgen de la Balma, junto a zurita, en San Juan de la Peña, en las rocas de los lugares sombríos del monasterio de San Juan de la Peña, también en el Pirineo. Y nos habla de una serie de sitios donde está. Pero añade una notita abajo donde pone, la planta de zurita constituye una forma particular que debe estudiarse de nuevo. Y aquí hay una nota manuscrita en este libro digitalizado, de puño y letra de Pau, porque fue propiedad suya, donde pone Petrocoptis pardoi, Pau. Pau significa que fue el descubridor de esta planta porque, atendiendo a la recomendación de los cosipardos, se fue a zurita, investigó, recolectó la planta, la estudió y la describió por primera vez. Y por lo mismo figura su nombre al lado del primer nombre válido para esta planta, Petrocoptis pardoi Pau. ¿Qué añade Pau de su puño y letra después de este nombre? Pone, yo. Eso es curiosísimo. Y esto da pie a pensar, cómo la investigación es una cosa apasionante, investigar en sí mismo es algo que nos hace felices, como a mí, y que hace que nos mantengamos vivos. Investigar como Pau o como yo a la hora de observar estos pequeños detalles en el libro digital del Jardín Botánico es algo que a mí me llena de ilusión. En el caso de esta planta, solo hay que ver de la cara. Bueno, él pide que se investigue de nuevo porque, bueno, en un origen de este manuscrito que tú nos comentas, dice que era originaria esta planta de zorita, de al lado de la Virgen de la Balma, ¿no? Pero, ¿cómo es que está en agua viva? Él ahí no lo pone. ¿Ha sido ya posterior? ¿Lo ha arrastrado el río? No, el Petrocoptis pardoi es una planta de las llamadas rupícolas que crecen en piedras de conglomerado verticales, incluso extraplomadas. Las plantas rupícolas están especializadas en vivir donde casi ninguna otra puede vivir y por eso, digamos, no tienen competencia. Logran acercarse a sitios donde ninguna otra planta parece que sea imposible vivir donde están estas plantas. Si te fijas en alguna de las fotos que he traído, se ve que crecen sobre la misma piedra. Esta fotografía no es así. La lógica nos diría que puede crecer así derecha, pero en realidad es así. Crece sobre una pared vertical completamente, en apenas una fisura inverosímil, ha germinado y ha crecido donde ninguna otra planta es capaz de vivir. ¿Qué pasa? Que son plantas realmente extrañas, realmente en lugares inaccesibles, en lugares muy difíciles de observar y nuestros excelentes botánicos fueron capaces de ver no solo que había esta planta en ese sitio tan recondido, sino que era diferente a cualquier otra que se había visto antes y lo dejaban ahí para que Pau lo estudiara y la describiera por primera vez. Fíjate. Una planta preciosa, una planta muy bonita que la vel de roca. Bueno, y ahora ¿por qué has dicho que era rara la planta? Pues porque solamente habita en el río Vergantes, es exclusiva del río Vergantes y apenas, señores, se conocen 570 individuos de las dos únicas poblaciones que existen en el mundo de esta planta. Hablamos de 570 plantitas individuales que yo creo que merecería la pena hasta que estuvieran numeradas para que las pudiéramos proteger. Disculpa que se ha interrumpido la comunicación. Si decías, Javier. Pues evidentemente el hecho de que solamente se hayan podido contabilizar hasta entre 500 y 600 plantas de este raro endemismo del río Vergantes, hace en sí misma esta planta muy interesante para poder protegerla. La biodiversidad, la necesidad que tenemos de preservar la naturaleza y sobre todo lo distinto y lo amenazado que tenemos en ella, hace que seamos importantes a la hora de mantener este pequeño tesoro o gran tesoro de nuestro Bajo Aragón. Muy bien. Oye, pues Javier, tenemos que dejarlo aquí. La semana que viene volvemos con más historias. ¡Gracias!